No entiendo fue así su amor Color, luz y farsa Un sueño, un amor de comparsa Yo entiendo que fue así Su amor, amor Estandarte, bandera y tambores Nada que detenga ese tonto corazón En la boca me lleve Sus besos En su cuerpo dejé Lo bueno de los dos Hoy que le he vuelto a ver Entiendo Porque de pronto de mí Se alejó Yo no vi su vientre que crecía Yo que pensé no me quería Su niña sonríe como ella Tengo una nueva estrella que En el cielo veo el tambor de bailar Es un angelito bello Cuando baila con su mamá El alma se me alegra En el cielo veo el tambor de bailar Es un angelito bello Cuando baila con su mamá El alma se me alegra Y en la boca me lleve En la boca me lleve Sus besos En su cuerpo dejé Lo bueno de los dos Hoy que le he vuelto a ver Entiendo Entiendo Cuanto lo entiendo Porque de pronto de mí Se alejó Yo no vi su vientre que crecía Yo que pensé no me quería Su niña sonríe como ella Tengo una nueva estrella que En el cielo veo el tambor de bailar Es un angelito bello Cuando baila con su mamá El alma se me alegra En el cielo veo el tambor de bailar Es un angelito bello Cuando baila con su mamá El alma se me alegra Con la luz y farsa Así fue un amor de comparsa Con la luz y farsa Así fue nuestro amor que hoy Con la luz y farsa Así fue un amor de comparsa En el cielo veo un tambor Y un angelito bailando Con Aníbal González Y me lleven sus besos Yo su cuerpo dejé Un amor de comparsa Todo lo bueno de este amor Un amor de comparsa Y que le voy a hacer Si solamente fue Un amor de comparsa La entiendo fue así Un amor de comparsa Su amor Un amor de comparsa 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 Gracias.